Día 30, lo lograste, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Bien, ha llegado el momento de que te des una palmada en la espalda. Levántate y apláudete. Mírate en el espejo y date besos. Sonríe, ríe, grita, ¡guau!, brinca de felicidad, celebra. ¿Por qué? Porque lo lograste. Has estado en este proceso tus primeros 30 días. Esto significa que estás comprometido, estás determinado. Eres una persona dedicada. Sabes cómo perseverar. El adherirte a este experimento a diario no ha sido fácil. Quizá haya habido veces en que hayas querido renunciar. Pero no lo hiciste. Te mantuviste porque sabías que podías hacerlo. Los que renunciaron la primera semana o la semana pasada o ayer, solo comprobaron que su determinación no era lo suficientemente fuerte. Pero tú has comprobado lo contrario. Has comprobado que tienes lo que se necesita. Así es que dedica mucho tiempo el día de hoy elogiándote por ser la persona que eres hoy. Ahora, saca tu lista de 10 cosas y agrégale la onceava, por favor. En la onceava línea, escribe tu nombre en mayúsculas. Y de ahora en adelante, asegúrate de dedicar una parte del día a amarte, apreciarte y expresarte tu agradecimiento por ser la persona que eres. Tienes lo que se necesita para hacer que tus sueños se hagan realidad y se pone mejor a medida que avanzamos hacia los siguientes 30 días. La acción del día, lee nuevamente tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día. El éxito se alcanza, en parte, cuando obtenemos el hábito de fijar y lograr objetivos. Hasta la tarea más aburrida se volverá soportable mientras pasas cada día convencido de que cada tarea, sin importar lo pequeña o aburrida que sea, te acercará un poco a cumplir tus sueños. Og Mandino, la afirmación del día, tengo lo que se necesita para hacer que mis sueños se vuelvan realidad.